El diputado que representa a Pérez Celedón fue uno de los más satisfechos tras la aprobación en segundo debate del proyecto sobre la riqueza atunera. Bueno, hoy sumamente contentos y contentas de que ya finalmente votáramos en segundo debate el proyecto para recuperar la riqueza atunera en nuestro país. Es un proyecto que trae justicia para las zonas costeras de nuestro país. Es un proyecto que trae justicia para diferentes actividades pesqueras que requieren acceso a esta riqueza atunera y que ahora finalmente se va a poder. Para las finanzas de nuestro país es que se dejen de estar pagando cánones ridículos que han estado regalando el atún por años. Finalmente vamos a poder actualizar eso para que se tenga mayor justicia en cuanto a lo que se paga por el atún. El legislador destacó que este proyecto beneficiará a las zonas costeras. Es una alegría para el Frente Amplio que hoy combate estigmas también con este proyecto y señalamientos porque permite que se plantea un proyecto de reactivación económica y en una de las zonas más pobres de nuestro país. De verdad que eso nos ha movido mucho, nos mueve mucho y nos llena de alegría el que hoy ya finalmente culmináramos después de muchísimos años esfuerzos de José María y diferentes diputados y diputadas y fracciones que hicieron esto posible. La votación de este proyecto tuvo 52 votos a favor.